¿Qué es lo que vamos a hacer de la ciudadanía? ¿Qué es lo que vamos a hacer de la ciudadanía? ¿Qué es lo que vamos a hacer de la ciudadanía? No hay ningún problema en ampliarla con nuevos títulos, incluso con versiones de los mismos títulos que también suele ser muy interesante poder comparar cómo una misma ópera es interpretada por diferentes intérpretes. Son CDs, lo único que hay que comentar es que vienen todos los CDs, vienen con su correspondiente libreto, que es una cosa que también nosotros veíamos que la gente nos pedía, porque muchas veces la gente va a acudir a una ópera o simplemente para seguir el desarrollo de la trama necesita lo que es el apoyo del libreto. Y bueno, básicamente son CDs, hay algún DVD, pero son CDs.